Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Cities Skylines a esta pequeña comarca con este DLC de Natural Disasters. Estamos en el pobladito que suministra trabajadores a las granjas. Las tenemos justo aquí a la espalda. Esta zona puede ir creciendo un poquito más, yo creo que sí, desde luego lo permite. Y creo que lo que más me gusta de esta zona es que cuando hacemos zoom afuera se percibe que las calles no están iluminadas, únicamente la avenida principal, lo cual creo que le da un carácter bastante interesante. Hay apenas alguna farolita en alguna vivienda, pero bueno, da ese aspecto como bastante más tranquilo, más campestre, digamos. Bueno, vamos hacia la ciudad poquito a poco marchando. He arreglado esta zona de aquí, como veis he conectado las dos avenidas auxiliares ya. Y bueno, pues es verdad que tampoco, digamos, tiene una funcionalidad bestial, pero si unimos por aquí, por ejemplo, damos una pequeña salida, pues esta gente podrá transitarnos fácilmente y desde luego eso lo van a agradecer sí o sí. Por aquí una conexión, una pequeña conexión y de hecho pues habría que conectar también esta con esta, por ejemplo. Esta, que el tráfico pueda fluir y de aquí hasta aquí. Perfecto, con esto conseguimos que la gente pues pueda, vamos, elija las avenidas auxiliares siempre de cara a entrar a las zonas y por ejemplo, pues si no vas a entrar seguramente tires por aquí. En fin, habrá que verlo, que la I a veces es un pelín caprichosa con el tema de gestionar esas historias, pero bueno, en fin, habrá que ir viéndolo. Bueno, pues 27.000 créditos, 7.600 habitantes, la ciudad creciendo, necesita aquí ya la siguiente rotonda para venir hacia aquí y cerrar todo este área, pero bueno, mientras tanto podemos seguir ampliando, por ejemplo, hacia esta zona, por aquí tranquilamente. En un principio sí, la verdad es que aquí la carretera va a quedar bastante descompensada, va a haber que hacer ahí una gran obra de terraformado, pero bueno, para eso estamos. Así que directamente hacemos esto pequeñito, vamos a sacar el terraformado a pasear y vamos a traernos esta plataforma, porque es la que nos sirve de guía básicamente, no queda más remedio, así que habrá que coger esta plataforma de aquí, alargarla un poquito hacia acá, en pleno asielo brusco, pues sí, pues un poquito, la verdad que sí. Nos cargamos una gran zona, pero luego la iremos suavizando y no se notará tanto. No quería terraformar demasiado a la hora de hacer la ciudad, pero es que se vuelve al final inevitable. Está demasiado fuerte y demasiado grande, me parece. Venga, demasiado pequeño ahora. Tamaño intermedio, poquito menos. Ahí está. Venga, a ver si conseguimos. Hay que clicar con el segundo botón aquí y arrastrar. Ahí está, para llevarnos el relieve por todo lo que es la plataforma de la calle. Ahí está. De tal forma que estas líneas de esta curva del nivel, pues queden, eso, es como líneas rectas sin estos ángulos tan fuertes que al fin y al cabo es lo que hace que tenga caída lateral la calle. Por aquí y por aquí. Bueno, en un principio algo así debería funcionar. Vamos a ver si conseguimos trazar esta avenida auxiliar hacia esta zona. ¿90 grados? Vamos a comprobar que sean... Claro, aquí no son 90 grados, es lo malo, porque tenemos un ángulo de salida. Bueno, pues empezaríamos por la avenida, entonces directamente hacia aquí. Tendría que venir bastante lejos. Viene hasta allá. Queda ahí un pequeño terraplén. No sé si... bueno. Aceptable. Es una zona muy abrupta, con mucho relieve, así que tampoco sería un gran problema que queda así. Podría quedar bastante peor, de hecho. De aquí salimos hacia arriba. Eso es. Y de aquí, pues conectamos directamente esta con esta. Perfecto. Bueno, por supuesto, aquí habrá o bien que rellenar o bien que hacer algo, porque se nos queda una zona con una caída bastante importante. Y no da como para poner muchas viviendas, ¿eh? No sería buena idea, no sería buena cosa ponerlas ahí. Pero bueno, podemos crecer, por ejemplo, con viviendas hacia aquí, tranquilamente, con comercios por todo este área. O incluso por todo este área de aquí. Podríamos crecer con comercios. Pero bueno, en fin, vamos a cerrar aquí. Se queda un pelín desnimerada esta salida final. Vamos a cortar aquí. Este va a ser el tramo bueno. Eso es. Hasta ahí. Y este trozo, pues ya lo regalaremos fuera de cámara. Esta caída, desde luego, es bastante peligrosa. De hecho, creo que lo más razonable, podríamos verter aquí toneladas y toneladas de tierra, pero sería evitarlo, ¿no? seguir creciendo hacia esta zona. Lo iremos viendo, no sé. Según nos dé luego más adelante, porque admite cualquier tipo de historia, pero habría que pensárselo muy, muy, muy bien. Venga, vamos a ver. Venimos desde aquí. En un principio, sencillamente, con venir, con una avenida auxiliar, eso es, hacia esta zona de aquí, hasta aquí, incluso llegaremos un poquito más. Podemos llegar a morir ahí, incluso, tranquilamente. Vale, esta zona la uniremos así. Esta por aquí, nos quedaría esa por ahí libre, y esta por aquí, y esta por aquí. Vale, perfecto. Con esto ganamos un poquito más de zona para comercios, que es verdad que la demanda ahora mismo no es alta, que digamos, pero vamos completando el esquema poquito a poco. De hecho, este cable eléctrico vamos a quitarlo de ahí, que ya no nos pinta nada. Lo podemos incluso ir trayendo cada vez un pelín más hacia atrás. Por ejemplo, lo cancelamos directamente ahí. Estamos casi casi en el cementerio ya, ¿eh? Y unimos por ahí. Perfecto. Subministramos a las bombas de agua al cementerio. Genial. Venga, pues más comercio por esta zona de aquí. Comercio y comercio. Perfecto. Aquí tendrá que venir una siguiente rotonda, pero vamos a centrarnos en ampliar esta zona de aquí, porque me gustaría también en el polígono industrial poner algo más. Por ejemplo, por aquí, toda esta zona puede ser habitable. Ahí está. Perfecto. Vamos por aquí, por aquí. Vamos, de hecho, a darle un pelín de velocidad al tiempo, sencillamente, mientras vamos construyendo, a ver si acumulamos algo de dinero, porque desde luego es todo el rato el freno, ¿no?, de la ciudad. El poquito dinero que tenemos. Aprovechamos estas zonas, por ejemplo, para meter el hospital. Y esta rotonda no me gusta nada de nada. Os explico por qué. Como veis, tenemos un montón de pasos de peatones por la parte interior, con lo cual esta gente lo que hace es, pues, básicamente liarla muchísimo. Hacen cedas al paso todo el rato, con lo cual, pues, digamos que funciona bastante mal. La forma ideal de solucionar esto, bueno, si lo ponemos, por ejemplo, carácter autopista, que es lo que dan ganas de hacer, porque es de las poquitas calles que elimina esa limitación, los peatones no van a poder cruzar andando de una zona a la otra, porque ahora van por aquí, por estos márgenes. Con lo cual, hay que poner unos pasos sobre elevados, liarnos a poner el tranvía para asegurar dónde tienen que ir esos pasos sobre elevados, y un pequeño cirio hay que montar, desde luego que sí, hay que montar una historia bastante complicada. El tranvía, para integrarlo, yo creo que va a ser, de hecho, lo más difícil de todo. Tendríamos que poner aquí la central de tranvías. Este carril bici, al final, es que, bueno, va a durar muy poquito, se va a tener que marchar, sí. De hecho, va a ser lo mejor, yo creo. Lo mejor que podemos hacer es poner aquí la central de tranvías, que, por supuesto, pues luego hay que hacer que de la vuelta, que es una cosa complicada, pero bueno. ¿Cuánto nos cuesta? 40.000, ¡buah! Ahí es nada. Sencillamente lo plantearíamos para integrarlo cuanto antes, así evitamos ir postergándolo y postergándolo, y al final quedarnos limpios, digamos. Dos carriles con raíles para tranvía. Vale, pues no, habría que poner esta, porque en un principio lo único que vamos a hacer va a ser, eso, es poner la vía del tranvía, que en realidad es muy finita, ves que casi no molesta. De hecho, podemos poner, yo creo que una a cada lado de la carretera, una de ida y otra de vuelta. Si es lo más razonable, lo único va a ser, lo chungo va a ser, pues, cruzar las rotondas. Pero bueno, ahora veremos a ver cómo lo hacemos. Venga, dejamos el tiempo correr, a ver si conseguimos ahí algo más de dinero. Y esto, vamos a poner el autosnap. Me gustaría muchísimo venir aquí lo más ceñido posible a esta calle. Vale, nos queda el pequeño bug este que podéis ver. Está, de hecho, para conectarse aquí va a estar difícil. Habría que poner quizá un túnel o... Claro, es que esta avenida realmente nos va a dar mucho la lata. Vamos a... Es que si la eliminamos vamos a tener ahí un problema. Para saltar aquella zona habría que cruzar esta callecita. Lo malo es que es tan estrecha, pues que no podemos hacer una intersección ahí. Es demasiado, se quedaría demasiado ceñida con esta. Entonces sí que podríamos, quizá, lo más socorrido, esta opción sí que nos la permite, y de aquí ya salir hacia aquel área. Volveríamos aquí a ceñirnos al puente, porque me gustaría que los puentes pasasen lo más ceñidos posible uno al otro. Y ponemos aquí el tranvía. Vale, perfecto. Después de este pequeño lío que se monta ahí, que habrá que ver cómo va funcionando, pues ya seguiríamos hacia aquí. Perfecto. Esto no me gusta, ¿no? Arreglaremos la plataforma. Quedan como pequeños jardincitos. Si te fijas, al final casi que parece que esté hecho como pequeños parterres ahí, a propósito. No es así, pero bueno. Incluso se podrían llegar a quedar, no pasaría nada. Esto, lo más cortito para bajar, son seis unidades, con lo cual podríamos incluso venirnos un pelín más de nidos, bajar aquí. No, me temo que demasiado, ha sido demasiado esto. Vamos a ver si podemos hacerlo, por ejemplo, desde aquí. Seis unidades. Desde aquí podríamos también. No, por supuesto, estamos todo el rato bajo tierra. Vamos a subir primero al ras y ahora bajamos. Seis unidades. Venga, pues hasta ahí tendría que ser más o menos. De aquí conectamos ahí y de aquí pues tenemos que sacar una curva que viene hacia esta zona, para lo cual pues este carril bici, creo que de hecho vamos a hacer otra historia. Vamos a poner el carril bici por la zona interior, por esta calle, o por las avenidas auxiliares y vamos a dejar este área intermedio para el tranvía. De hecho el carril bici podría venir ceñido a este área. Iremos viendo. Quiero plantar arbolitos también, así que, en fin. Es un poquito lío. Iremos viendo cómo lo hacemos esto. Vamos a ver si lo podemos enterrar aquí. Seis unidades. Perfecto. Vamos a hacer la curva. A ver si hacemos algo más o menos creíble. Bueno, perfecto. Me parece genial así. Venga, pues vamos sobre tierra. Vamos a trazar esta vía hacia allá. Que tiene que llegar hasta esta rotonda. Exactamente. Y luego pues lo interesante sería, yo creo que bajar bajo tierra, hacer aquí un pequeño bucle y volver a subir por aquí. Sería lo más razonable, lo que me gustaría hacer básicamente. A ver si podemos encajarlo esto uno con otro. Perfecto. Genial. Bueno, pues aquí haríamos una curva abierta para que el tren básicamente pueda dar la vuelta. Eso es. Vendríamos por aquí. Un pequeño bucle. En verdad, bueno, pues que el tranvía cruzando bajo tierra queda un pelín raro. Pero, en fin. El metro a veces también va por arriba. Es una cosa un poco... Tampoco es una regla escrita. Esa demanda. Y si aquí requerimos enterrarlo un momentito, pues lo enterramos y ya está. Desde luego es lo mejor para el tráfico de lejos, así que lo vamos a hacer así. Vamos a salir desde aquí. A ver si conseguimos un ángulo un pelín más suave ahí. Perfecto. Venga, pues sí. No está mal. No está mal la cosa. Seguimos entonces. Vamos a seguir bajando por aquí. Desde luego a ras de suelo ya. Volvemos hacia arriba. Venga, vamos a ver si sube esto. Ahí está. Bueno, pues venimos por toda esta zona exactamente igual que hemos hecho antes. Desde aquí integraremos el túnel. A ver si nos queda exactamente igual en la misma posición. Ahí está. Perfecto. Y haremos el desvío hacia arriba, pues vamos, tal cual hemos hecho antes. Desde aquí habría un puentecito. Subimos arriba y bajamos. Un túnel, mejor dicho, un puente. Esto no tiene nada de puente. Uno más atrás, porque ahí no lo permite, por lo que sea. Venga. Pues desde aquí vamos a ver si lo podemos hacer. Vale, aquí vamos a tener un problema. Es que la pendiente es acumulativa. Como veis tenemos una pendiente. Bueno, de hecho, vamos a ver qué problema hay con la electricidad. Que se nos ha olvidado esto. Hemos cortado este cable. Vale, claro, por supuesto. Venga, vamos a reponerlo. Es que, en fin, es difícil estar construyendo y luego de repente darte cuenta de que la está liando en la ciudad. Venga, ya está. Todo el mundo tranquilo. En fin, desde luego que hemos hecho ahí un poco un detalle feo con esta gente. Vamos a alargar esta conexión por aquí y por aquí. Perfecto. Y por aquí venimos por debajo de la calzada y unimos así. Un poquito más para que quede ahí todo bien cuadrado. Perfecto. 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 Vale, listo. Venga, pues seguimos con el tranvía un poquito más. Ya casi, casi tenemos una especie de pequeño circuito. Aquí se está liando muchísimo. No me gusta esto nada. Ya veis que es todo por el tema de tanta intersección. Se lía. Es que esto se lía. Lo que vamos a hacer aquí va a ser cambiar estas calles. Vais a ver cómo esto debería solucionar parte del problema. Esta sería de un solo sentido, pero va a ser de entrada. Ahí está. Siempre la más lejana va a ser la de entrada. Esta sería de entrada también. Perfecto. Esta de aquí tendría que ser de salida. Por supuesto, no hay más conexiones aquí. Eso es todo de los problemas. Pero bueno, vamos a ver. Esta sería de entrada. Esta sería de salida. Ahí está. Esta sería de entrada también. Y esta de aquí sería de salida. Vale, perfecto. Así, poquito a poco, iremos gestionando los problemas. Digamos que los vehículos ya no se van a amontonar aquí, cerquita de la rotonda. Y enseguida el tráfico fluye perfectamente. Bueno, genial. Sigamos con el tranvía. Vamos a ver si podemos hacer aquí algo para intentar soterrarlo. Me parece que va a estar un poquito difícil porque no da mucha opción tampoco. La pendiente es demasiado brusca para el juego. Con lo cual va a estar difícil. Vamos a ver. Si enterramos aquí y queremos salir hacia afuera, ¿qué distancia requerimos? Vamos a ver. Por ejemplo, entramos aquí. Es que está difícil. Es que ni siquiera nos hace el snap bien. Bueno, pues desde aquí podemos bajar. Por ejemplo, no, es muy pronunciado. Quizás si bajásemos un poquito menos no lo permitiría. Creo que el mínimo para bajar son 12. Luego los incrementos van aparte. Así que no, me temo que está imposible. Pues aquí podríamos incluso pasar con un pequeño puentecito hacia arriba. Lo que pasa es que me habría gustado mantener el esquema igualado, ¿no? Una mitad con la otra. De hecho, el tranvía casi podría haber ido sobrelevado todo el rato y tampoco habría pasado nada. Venga, pues sí, vamos a cambiarlo aquí. No hay más remedio. Tampoco podemos elegir exactamente cómo hacerlo. Esta pendiente está muy difícil. Digamos que el túnel queda con muchísimo ángulo y el juego no lo interpreta bien eso. Podemos hacerlo así, pero al revés está difícil. De aquí hasta fuera. Vale, sí, perfecto. Pero de aquí para arriba. Ya veis de dónde hay que irse. Hay que irse lejísimos. Bueno, no sé. Vamos a ver. Vamos a intentar hacerlo bien. A ver si quizás haciéndolo desde muy atrás nos permitiese subir hacia arriba. Vale, ahí no, porque la plataforma queda justo dentro. Lo cual es normal. Vamos a quitar el auto-snap. Venga, a ver si se deja volverlo con esto. Ponemos aquí, por ejemplo, más ceñido posible. Y desde aquí subiríamos hacia arriba. Venga, hacia arriba. Bueno, ahora es que estamos demasiado justitos. Desde aquí. Es que se va muchísimo. Se va muy, muy largo. Como veis, se va bastante arriba. Nos hace ahí un snap. Es que te toca las narices esto porque, desde luego, las carreteras muchas veces son completamente intratables. Es algo bastante ingrato de manejar. Pero bueno, vamos a ver. Quizás hasta aquí arriba es lo mínimo, me temo. 18 unidades. Es que se va muchísimo. Se va demasiado, demasiado largo. De hecho, vamos a incluso eliminar esta de aquí. Vamos a hacerlo a mano y luego repondremos esa venida. Por supuesto, vamos a bajar bajo tierra, quitando... O sea, dejando la pausa puesta, si no va a ser un Cristo. Y como veis, tiene que quedar exactamente a dos unidades. Tiene que venir por la parte de en medio. Pues bueno, ponemos ahora el auto-snap. Ahora sí. Desde aquí. Intentaremos bajar hacia abajo. Bueno, pues desde ahí se puede. Vale, perfecto. Bueno, pues nos ha tocado la lotería, básicamente. Desde aquí podríamos también. Genial. Bueno, pues esto buscaba. Desde luego, no era tan difícil como parecía. Un poquito complicado, pero no tanto. Y me gustaría, eso sí, dejarlo perfectamente cuadrados unos con los otros. Con lo cual, este tendría que estar sobre la tierra. Este bajaría aquí. Vale, perfecto. Bueno, madre mía, qué dolor de cabeza. Pero sí, al final se ha conseguido. Bueno, pues ahora cogemos esta venida principal. Desde luego que es algo un poco tedioso de hacer. Demasiado dificultoso para la poquita historia que es. Pero es que nos interesa mucho invertir tiempo ahí en hacerlo bien. Porque es parte de, bueno, pues integral del centro de la ciudad. Y va a perdurar demasiado tiempo como para resolverlo así un poco por las bravas y conformarnos con cualquier cosa. Aquí curva libre. De aquí hasta aquí. Perfecto. Ahora lo único, habría que unir este con uno de vuelta. Que iría hacia allí. Este no tenía más problema porque iría completamente recto. De hecho iría para acá. Hasta ahí. Y luego emergería. Bueno, habrá que verlo cómo lo hacemos para que quede exactamente cuadrado con ese otro. Pero aquí sencillamente pues seguiríamos trazando hacia arriba del todo. Ahí está. Vamos a ver. Hacia acá. Perfecto. Este tenía que venir aquí en paralelo. Un poquito difícil porque está eso bastante inclinado. Pero bueno, no está mal. Venga, activamos el tiempo. Que sigamos ingresando algo que si no nos vamos a quedar a cero enseguida. Y aquí borramos esto. Borramos esto. Vamos a enterrarlo, por ejemplo, desde aquí. Perfecto. Daremos la vuelta ahí bajo tierra como hemos hecho antes. Y si luego necesitamos, pues modificarlo más adelante se puede hacer y ya está. Vale. Perfecto. Curva libre. Vamos a dar la vuelta aquí tranquilamente. Vamos a ver. Curva libre. Eso es. Damos aquí un pequeño bucle para que el trambiabo da la vuelta sin tener un ángulo cerrado. Perfecto. Y ahora únicamente pues nos quedaría conectar esto con esto de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver que me fue la vía de aquí hasta aquí. Eso es. De aquí hasta aquí. Perfecto. Y sencillamente pues continuaríamos por aquí, por esta zona. Vamos a bajo tierra para eliminar este tramo que ha quedado ahí un poco mal. Y este pues lo ideal sería clavarlo exactamente donde pusimos el anterior, que sería en un principio aquí. Perfecto. Bueno, pues esto es otra cosa. Esto es que da alegría. Al final, cuando todo encaja, está bastante bien. Vale. Aquí subiríamos por esta zona y luego habría que ver qué hacemos para volver porque desde luego va a estar un poquito complicado. Quizá podemos hacer, incluso meternos aquí bajo tierra y hacer un pequeño bucle. Vamos a ver si el juego deja de complicarse. Ahí está. Vamos bajo tierra aquí. Hacemos un pequeño bucle, un pelín raro, pero bueno, va a estar más o menos bien solucionado. Creo que sí. Vendríamos por aquí. Quizá con un poquito menos de ángulo. Lo que pasa es que nos hace autosnap con la anterior carretera. Es un lío. Y desde aquí pues ya podríamos ir, por ejemplo, viniendo hasta esta zona. Subimos y engranamos aquí. Bueno, más o menos. Más o menos. Ha costado un rato. Desde luego que sí. Lo malo es que no hay dinero. Ahí vamos a dejar pasar un poquito el tiempo mientras quizá incluso podemos pedir el otro préstamo. Yo creo que sí. Para haberlo construido, más que nada. Venga. No, de hecho tenemos... Vamos a apagar este. Podemos solicitar de nuevo este. Bueno, pues genial. Lo solicitamos, por supuesto. Y lo podemos hacer del tirón. Vamos a poner aquí la estación de tranvías. Inmediatamente. Habría que conectarla. Es verdad que es un poquito raro porque tiene que ir engranada a la parte central. Pero yo creo que deberíamos de ser capaces de hacer esto más o menos de alguna forma. Por ejemplo, desde aquí podríamos salir en un principio. Bueno, de hecho, si pusiésemos calle de tranvía, yo creo que sería bastante más sencillo. Vamos a eliminar. Vamos a ver esta calle. Vamos a eliminar esto y esto. Tenemos aquí esta callecita normal y corriente. De hecho, va a tener que ser de este tipo. Si no, el juego va a decir que no. Venga, ahora sí. Y ponemos aquí la estación de tranvía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí. Bueno, genial. Eso queríamos hacer. Ya era hora. Esta conexión no sé si la podemos borrar o no realmente. En un principio creo que sí, que los tranvías pueden dar la vuelta en la zona interior. La verdad es que es lo que espero. Y bueno, pues sencillamente... No, dice que no. No le gusta esto. Bueno, pues va a haber que mantener esa calle de ese carácter de tranvía, si no. Me temo, porque ya ves que el juego dice que no. Que sin este tramo, eso no cuenta. Lo que es cierto es que esta vía muere aquí, con lo cual va a estar un poquito difícil quizá que el tranvía dé la vuelta. Habría que aprovechar este tramo y quizá trazarle una pequeña unidad, por ejemplo esta de aquí, para que el vehículo pueda dar la vuelta y engranar con esa parte de delante. La verdad no sé hasta qué punto hace falta esto. Está un poquito raro, pero bueno, vamos a ver. Lo que tendríamos, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Bueno, todo tornado. Desde luego que es el desastre más común, ¿no? Por suerte va a aparecer también en mitad del mar otra vez, con lo cual el problema va a ser mínimo. Desde luego que sí. Muy, muy lejos de nuestra zona. Ya ves que estamos allá, en la lejanía, con lo cual, pues en fin. Un poquito más grande que los de antes, ¿eh? Creo que ha sido de los más gordos que he visto por ahora, pero bueno, está muy, muy lejos como para que nos afecte. Bueno, vamos a ver. Seguimos con el tranvía. Estamos aquí haciendo esta historia de esta vía porque él tiene que detectar como que se puede salir y dar la vuelta. Es que esto es un poco caos. No me acaba de convencer mucho. Vamos a ver. Podríamos venir con una vía subterránea y luego unirnos ahí. Yo creo que sea lo mejor porque es lo menos invasivo, ¿no? Lo que menos feo va a quedar. Con curva libre, pues, tendríamos de aquí, por ejemplo, hacia esta zona. Bajamos bajo tierra para no invadir el caudal del río, digamos. Y desde aquí, pues, nos podíamos unir tranquilísimamente hacia acá. Tal que así. Este ángulo no me gusta nada. Y este casi que menos. Bueno, queda así la calzada, pero parece que las vías quedan más o menos rectas. Buah, qué horror. Bueno, vamos a comprobar sencillamente si funciona. Luego, fuera de cámara lo retocaré. No quiero perder mucho más tiempo con esto. Y por lo menos tenemos el tranvía que da la vuelta por toda la ciudad. Luego, por supuesto, podrá venir por este ala. Seguramente tengamos alguna línea de más. Pero por ahora, así puede ir funcionando bastante bien. Venga, haremos una parada. Por ejemplo, perdón, aquí en esta zona. Ya para aprovechar. ¿Por qué no? Vamos a poner aquí una pequeña paradita. Y lo bueno es que podemos aprovechar y dar la vuelta por absolutamente toda la ciudad. ¿Esto de aquí sería capaz de engranar, en principio, por este túnel? Pues no. No parece que le guste mucho la idea. Ahora sí. Vale, vale, es que estamos clicando en el carril que o no es. Eso es. Venga, pues vamos a poner una larga ruta que el tranvía sencillamente vaya dando vueltas por toda la ciudad. Un par de paraditas o tres por cada zona. Dos. Otra aquí. Esta está un poquito más lejana, pero bueno, para ir probando el concepto más o menos sirve. Aquí pondríamos otra. Aquí otra. Aquí otra. Y nada, pues básicamente eso. Se trata de recorrerse toda la ciudad. Aquí ponemos otra. Aquí podríamos poner... De hecho, si esta la ponemos un pelín más hacia arriba, pues ponemos dos aquí. Y ya las compartimos. Y esta vendría por aquí. Hasta aquí enfrente. Bajaría hasta aquí abajo. Que ahora mismo no va a haber mucha gente, desde luego. Pero ya la habrá. Aquí podría incluso hacer una paradita más. Y ya vendría, en principio, y completaríamos la línea aquí. Perfecto. Bueno, pues salen los tranvías. Desde luego que era el objetivo para el episodio de hoy. Quería verlos funcionar. Así que vamos a esperar al primero que ahí va. Perfecto. Bueno, pues iremos viendo qué tal funciona. Desde luego no he conseguido todavía ninguna partida en la que fuese realmente exitoso el uso del tranvía. Vale, está dando la vuelta ahí en ese bucle extraño que hemos tenido que hacerle. ¿Dónde vas? No sé muy bien dónde va. Vale, estaba como completando la última parada de la línea. Eso es. No sé muy bien qué están haciendo estos tranvías aquí. Vale, ya se va por arriba. Hemos configurado la primera salida mal. Con lo cual, pues se ha vuelto un pelín loco. El tornado... En fin, se habrá perdido por ahí. Por el mapa no nos afecta para nada. Y el tranvía, por fin, pues ya puede ir circulando por toda la ciudad. Lo cual está bastante bien. Ya veis que yo creo que la calle queda bastante interesante. Habrá que ir poniendo algunos arbolitos por aquí, por esta zona media. El carril bici, vamos a intentar meterlo por lo que es la avenida principal, directamente cambiándola por otra. De hecho, vamos a ver. Teníamos disponibles, por ejemplo, esta. Lo malo es que no son compatibles, digamos, las que tienen el carril bici con las que tienen arbolitos. Lo cual no me gusta del todo. Pero bueno, si vamos a aprovecharla por el carril bici, ya que el arbolito va a haber en los laterales, pues tampoco pasa nada. Ahí va el tranvía. Vamos a dejarlo que dé una vueltecita mientras construimos o cambiamos esta calle, mejor dicho, por las que tiene el carril bici. Y ahora más adelante ya iremos viendo si conseguimos ahí que lleve pasajeros o no el tranvía, que desde luego sería lo interesante. Todo esto, carril bici, carril bici. Nos hemos quedado otra vez sin electricidad aquí por cargarnos el cablecito seguramente. Pero bueno, vamos incluso a reponerlo por aquí, que creo que va a dar menos la lata. Y se acabó la historia. Venga, perfecto. Bueno, pues vamos a cambiar esta avenida también. De hecho, incluso las avenidas del polígono industrial, pues ya que estamos, incluso el puentecito, pues por qué no ponerlo todo de carril bici y darle a esta gente la posibilidad, pues eso, de ir a trabajar en bici. Aquí algún pequeño tramo va a fallar, es normal, porque tenemos ahí muy justadita esa carretera. Pero bueno, tampoco es problemático, lo podemos cambiar ahora, así que no pasa nada. Esto, carril bici, carril bici, todo esto también. Bueno, cuidado con la rotonda, nos hemos cagado y un brazo. Ahora lo repondremos, por supuesto. Y aquí hasta la autopista, pues tampoco es que haga mucha falta poner un carril bici. Pero bueno, pues en un caso dado, quizá pongamos alguna zona de peatones para que los peatones sí que puedan transitar entre las aceras y las avenidas. Y bueno, pues estos trocitos que da fallo ya los arreglaremos, que tampoco es algo tan urgente. En cuanto a las calles de doble sentido, es que tenemos por ejemplo esta, con césped, no. Con carril bici teníamos alguna, me temo que no. Bueno, la única era esta de aquí. Bueno, pues no nos compensa. Las rotondas aquí con carril bici tampoco las acabo de ver, creo que quedarían un pelín raras. Este trozo no se puede cambiar, vale. Pues eso lo haré fuera de cámara, estos pequeños ajustes. Pero bueno, a ver si conseguimos que la gente vaya transportándose en transporte público, valga la redundancia, que vaya moviéndose en su bicicleta. De hecho vemos los ciclistas, pues sí, hay un montón. Muy pegaditos a la carretera, lo cual da un poco de mal rollo, pero bueno, no está mal. Quizá eso, alguna zona peatonal para que los peatones puedan saltar de esta calzada a esta otra. Y por supuesto, claro, las paradas del tranvía están puestas como el culo, porque aquí no pueden llegar los pasajeros de ninguna forma. Hay que, de hecho, darle la posibilidad de llegar hasta aquí andando a esta gente, con lo cual habrá que poner pequeños senderitos, que eso seguramente sí que lo iré haciendo fuera de cámara, porque tiene, bueno, pues puede ser un auténtico coñazo. Pero habrá que poner pequeñas zonas así, un poquito como nos deje, que esto sabéis que luego, pues en fin, es un poco al azar. Pero, por ejemplo, pues en cada parada habrá que darle la posibilidad a esta gente de llegar hasta la parada propiamente dicha. Por ejemplo, pues eso, poniendo pequeñas zonas como esta. Ahí está. Esta la ponemos por aquí. Lo que pasa es que es un poquito tedioso, porque estos senderos, de luego, son del todo menos sencillos de utilizar. Quizá con algo así ya nos alcanzaría. Pues sí, también puede ser. Por ejemplo, es que quedan muy raros. Quedan demasiado raros. No me gusta nada esta historia. Vamos, de hecho, a mantener ese esquema que llevábamos de tres unidades o cuatro. Y luego bajamos. Ahí está. Y este por aquí. Perfecto. Pues así iremos uniendo luego fuera de cámara todas las paradas del tranvía. Si no, no va a llevar absolutamente a nadie, porque la gente, sencillamente, no puede llegar aquí. Esta va a quedar un pelín rara, esta zona, pero bueno. Mientras deje hacerlo, pues en fin. Una zona de espera un poquito rara, pero al fin y al cabo funcionará. Bueno, pues eso. Vamos a ir viendo esto fuera de cámara, si funciona o no. No poniendo en todas las paraditas la posibilidad de que la gente pueda llegar andando. Si no es que para llegar aquí, pues tienen que darse una vuelta del carajo. De hecho, quizá ni siquiera puedan realmente. Aquí, la paradita, eso es. Pues nada, en fin. Nada tampoco muy interesante de ver. Con lo cual, como veis, tampoco os parecéis nada si hago esta zona de cámara. Esto está aquí y esto está aquí. Vale, vamos a ver si tenemos algún pasajero esperando donde ya hemos conectado. Vale, pues sí, efectivamente, enseguida, en cuanto hemos puesto el caminito, ya empiezan a llegar a las paradas. Ahí está. Perfecto, bueno, pues el tranvía parece que por lo menos un poco de vida va a tener. Iremos viendo cuánta, porque, en fin, es cuestión de esperar. Y los pasajeros no está mal, ¿eh? Estamos llevando en autobús 240, me parece una pasada. Así que nada, ya os digo, fuera de cámara retocaré eso. Lo dejaré preparadito para que funcione como Dios manda. Y nada, espero que os esté gustando la serie, que os esté gustando la ciudad, que, bueno, pues el objetivo es que funcione lo mejor posible. Vendremos a visitar el siguiente día también esta zona de aquí, la emplearemos un poquito. Pero por ahora ya veis que funciona, pues, sin ningún problema. Así que nada, gracias por ver el episodio. Nos veremos en el siguiente, que será dentro de poco. Y hasta pronto. Y hasta pronto.